El costo oscilará entre los 2 dólares con 97 y 3 dólares con un centavo. La gasolina regular bajará 8 centavos en la zona central y occidental y 7 centavos en la zona oriental. Por el diésel deberá cancelar entre 9 y 10 centavos menos que la quincena pasada. Es decir, su precio rondará entre los 2 dólares con 78 centavos y 2 con 83. Finalmente, el diésel bajo en azufre experimentará una disminución de 10 centavos a nivel nacional y su precio máximo será de 2 dólares con 86 centavos. Dichos precios estarán vigentes a partir de hoy hasta el 14 de enero. Así finalizamos esta emisión.